Bien, empezamos entonces esta última mañana con la conferencia que vamos a escuchar. Vamos a hablar de la familia como vía de santidad. Entonces, esta es una hermosa parte que ha elegido el Santo Padre, que tiene que ver con la santidad a la que están llamadas todas las familias del mundo. Les voy a presentar a los ponentes de hoy, que son Francesco Beltrame Quattrocchi, profesor de bioingeniería en la Universidad de Génova. Es presidente desde 2013 de la Organización Nacional de Investigación y Promoción para la Estandardización, gran oficial del Orden de la República Italiana, desde 2013 siempre, y es el hijo adoptivo de Enriqueta, hija de Luigi y María Beltrame Quattrocchi. Les presento también, de entrada, a Andrea Bicchiega y Patrizia Marquegiani. Se han casado en 2011, han crecido al lado de monasterios y ha sido importante para su recorrido el encuentro con los cónyuges Beltrame Quattrocchi, que han conocido gracias a Enriqueta, porque Enriqueta ha sido su testigo cuando se casaron. Patrizia es profesora en la escuela de su pueblo y se ocupa también de psicología y ética. Andrea, licenciado en Ciencias Políticas, trabaja como funcionario en una empresa romana. Y con ellos está Robert. Le paso la palabra y les deseo un buen trabajo. Buenos días. En 2050 el mundo tendrá 10.000 millones de habitantes. El mundo es muy grande, sí, pero habrá 10 millones de personas que tendrán que comer. 10.000 millones de personas que tendrán que alojarse, que recibir alimentos. Y las razas no existen porque todos los seres humanos nacen del Homo sapiens. Sería un caos si no fuese por la presencia de esta célula existencial de base, que es la familia. Somos un animal social. La primera célula en la que él ha querido reunirnos es la familia. Y es justamente en la familia que el caos encuentra un orden, reglas y sobrevivencia. De la Antártida al Ártico hay familias distintas pero similares. En las familias la vida se desarrolla, continúa. Personas normales que hacen cosas extraordinarias. Educar a los niños, garantizar su bienestar mental y físico. Esto permite garantizar el futuro del planeta. ¿Les parece un sueño? No. Porque es lo que ocurre. Y siempre ha ocurrido a lo largo de la historia. Este cuidado debería ser normal. La familia Beltrame, Luigi Beltrame y María Corsini. Son un verdadero ejemplo. Un ejemplo que demuestra que es fácil ser una verdadera familia. Luigi María Beltrame Quattrocchi, beatificados el 21 de octubre de 2001. Su matrimonio es un ejemplo que tenemos que imitar. Educar a los niños es el arte de todos los artes, aunque conlleva grandes dificultades. Lo cierto es que cuando dos cuerpos se vuelven uno, ambos viven todo lo que pueden para que no pase nada a este ser. Esto es la familia normal y excepcional. ¿Ustedes han visto la imagen de Patricia, de Andrea, de Robert? No. 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 por Enriqueta, que hoy es venerable también, que así pretendía dar un signo de continuidad también a nivel terrenal a la obra de toda la familia. O sea, tratando de transmitir de alguna manera, y por ello yo estoy aquí, tratando de transmitir, decía, a personas de diferentes latitudes y culturas la experiencia de mis abuelos adoptivos. Yo no tuve la oportunidad de conocer personalmente a Luigi, porque falleció antes de que yo naciera. Pero puedo afirmar que tuve el privilegio y el don de ser testigo presencial del acercamiento a la vida de Luigi y María y de sus obras a lo largo de varias décadas, desde cuando tuve la edad de Robert, incluso antes, porque tuve la oportunidad de observarlos directamente. Por ello, siento que es mi deber abrir al mundo este regalo. Un regalo que no quiero guardar para mí, sino que quiero comunicárselo a todos ustedes, evitando cualquier intención pedagógica o didáctica hacia quienes me escuchan. La premisa, para mí, asumida, para mucho, en cambio, objeto de preguntas que aún he recibido, al igual que para los hijos de Luigi y María, tras su beatificación, es que decía, la premisa es que estas personas eran personas absolutamente normales, que formaron una familia absolutamente normal, capaces día a día, con la consistencia constante de la palabra, del ejemplo y de la oración, para que sus hijos aprendiesen a vivir, a pensar, a proceder en la alegría de saberse siempre, siempre, incluso en los momentos más difíciles, y han tenido muchos, saberse siempre sentir amados por el Padre Celestial, a sabiendas de que tenían la posibilidad, en virtud de la gracia divina, de amarlo con un corazón libre, por encima de todo acontecimiento, de toda pasión, de todo obstáculo. Luigi y María vivieron la llegada de sus hijos como un multiplicador de su ya intenso vínculo de amor de recién casados con 20 años, porque eran capaces de sorprenderse, de asombrarse por la belleza del mundo, sobre todo por la belleza de sus hijos. Era para ellos una respuesta muy clara a la pregunta de todos, sobre qué es la vida, y por consiguiente, cuál era la mejor manera de recorrerla, esforzándose por captar su auténtico valor. Esto no es fácil de hacer, porque también tenemos que saber soportar el sufrimiento que conlleva la vida. Así recorrieron un siglo de historia con su familia y ofrecieron, iluminados por Jesús, al que siempre inspiraron su comportamiento, a ellos y a sus cuatro hijos, un cuidado continuo, un cuidado continuo, careful, como se dice en inglés, un cuidado compartido entre ellos, con convicción, pero siempre atento y respetuoso con las distintas y fuertes personalidades individuales de los miembros de esta célula familiar, incluidos los abuelos. Su célula familiar estaba estructurada a nivel biológico como cualquier célula viva orientada a la replicación de su propio material genético como expresión del impulso vital que la biología observa, pero que hasta ahora no puede explicar, dotada de una membrana propia que la identificaba como un unicum, que la protegía de la infiltración de agentes del medio externo potencialmente dañinos para ella y, por otro lado, capaz de ser permeable, de forma más o menos selectiva respecto a los estímulos positivos sobre ella y, sobre todo, de transmitir sus propios mensajes al exterior. Porque como ser humano, la familia no está hecha para vivir sola. Una célula viva generadora de mensajes y acciones capaces de escuchar y ser escuchada, elementos indispensables para permitir el diálogo con los demás. Sin estas capacidades de escucha y de ser escuchada, la familia no puede expresarse en un sentido ecuménico sin ningún prejuicio. De ahí el respeto de Luigi y María por la hospitalidad que practicaban con cualquiera que llamara a su puerta, por cualquier motivo y en cualquier momento. Uno de los recuerdos de mi infancia es la presencia en el centro de la mesa del comedor de su casa en Roma, donde yo sigo viviendo, un teléfono, un teléfono con cable, un teléfono con cable. No era un móvil, quizás los jóvenes nunca han visto un teléfono con cable, pero había un teléfono para que siempre estuvieran dispuestos, pudiesen contestar, para que siempre pudiesen ayudar a quien lo necesitara. Incluso mientras comían, incluso con otros invitados presentes. Luigi y María han identificado el cuidado continuo de la unidad familiar como el principal objetivo de su pensamiento y acción diarios, para dar resultados concretos a su amor mutuo, nacido intenso y cálido cuando eran jóvenes y alimentado gradualmente en el tiempo a través de su elección. Gracias a esta visión estratégica fueron capaces de llevar a cabo, como San Juan Pablo II lo ha dicho, llevar a cabo acciones ordinarias de manera extraordinaria. En tiempos a veces muy complejos, como los de las dos guerras mundiales, que también nos vieron protagonistas activos, especialmente a través de las acciones de sus hijos que ellos coordenaban. Otro ejemplo rápido. Tras el armisticio italiano del 8 de septiembre de 1943 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 4 de junio de 1944, aquí a Roma, cuando llegó el general Clark, pues la casa, el hogar de Vía de Pretis fue un refugio seguro para varias decenas de perseguidos políticamente judíos, disidentes clandestinos, que fueron alojados, vestidos de benedictinos, provisos de documento de identidad auténticamente falsificados, para poder acceder en la cercana estación de Termini, que era controlada por las fuerzas alemanas, pero para que pudiesen subirse a los trenes que se dirigían a la seguridad del Reino del Sur, ya liberado por los aliados. La célula familiar Beltrame Quattrochi actuó de forma decidida, de forma sinérgica, para llevar a cabo esta operación de alto riesgo, de forma eficaz y eficiente. El mando alemán tenía su base en el Viminale. El Viminale es un edificio que es adyacente a la casa de Vía de Pretis, al hogar entonces de la familia. Teniendo en cuenta que todos ellos eran personas muy decididas y con mucha energía, siempre consideré que esta operación fuese un acto espontáneo de generosidad hacia los demás, hijo únicamente de su propia voluntad familiar. Pero no. De hecho, en 2012 fui informado por la policía estatal italiana de que se trataba de mucho más. Era una operación orgánica y coordenada con los servicios secretos aliados americanos. Me entregaron copias de documentos desecretados de la Oficina de Servicios Estratégicos americanos y los registros de servicio militar de don Tarchicio y don Paulino. Y estos documentos acreditan oficialmente que los dos hermanos benedictinos, en estrecha coordinación con el monasterio y el ayuntamiento de Subiaco, de donde procedían las sotanas y los documentos de identidad originales que debían ser falsamente autentificados para alimentar el sistema de vocaciones tardías, que era un sistema ideado por el abad Caronti, el mismo que los recibió de jóvenes en el monasterio de San Juan de Parma, cuando era el abad Caronti que los acogió. Pues justamente con él, con el abad Caronti y en esta red formada con el Vaticano los romanos y los aliados actuaron como verdaderas y auténticas vocaciones de agentes secretos de los aliados. Y don Tarchicio, en Roma, como jefe de la banda de Travertino, los romanos saben qué era la banda de Travertino. Era un grupo de personas que hacían espionaje para enviar informaciones a los aliados. Y don Paulino, en Parma, como jefe de la red NEMO en territorio ocupado, actuaba directamente con Luigi y María. Y Luigi y María sabían, pero poco a poco lograron supervisar y proteger todo con gran valor, con sabiduría, con discreción, confiando siempre en Jesús. Al fin y al cabo, lo que estaba ocurriendo en su casa era el fruto maduro del cuidado del que les estaba hablando yo antes. Ellos se habían criado para actuar así. Y otro ejemplo interesante que quisiera darles, que merece la pena contar, esto es algo que ocurrió antes, en 1924, o sea, cuando surgieron las vocaciones de sus dos hijos varones, Filippo y Cesare. Filippo era don Tarchizio y Cesare don Paulino. Y el padre en aquel entonces era una persona muy conocida, era abogado del Estado y entonces en ese momento la noticia se difundió entre los amigos y conocidos de Luigi, que, repito, ocupaba un puesto importante y llegaron muchos amigos con sugerencias y consejos para que los dos chicos fueran enviados a la Universidad Gregoriana. Sin duda habrían hecho una maravillosa carrera eclesiástica, monseñores, obispos, etc. Luis reunió a Filippo y Cesare en torno a una mesa y les dijo muy sencillamente, escuchad, hijos míos, si pretendéis hacer carrera, yo estoy aquí dispuesto a ayudaros en la universidad, una universidad que podréis elegir libremente, pero si elegís ser sacerdotes, debéis prometerme que siempre, siempre seréis simples sacerdotes, porque la llamada de Dios, si es auténtica, es algo completamente distinto a un instrumento de carrera. Este mensaje fue muy claro y los hijos lo entendieron perfectamente y sobre todo, quiero decirlo, nunca traicionaron, nunca traicionaron la promesa hecha a su padre. Hablaban naturalmente y hablaban con todos y lo que querían decir lo decían a todos, a los cardenales, a los papas, a todos, pero no pensando en su propia carrera personal, individual y este es un milagro importante también o una forma de milagro. Otro ejemplo interesante que les puedo contar, hoy se podrían hacer con los tweets, los novios se envían tweets, mensajes por correo electrónico, pues Luigi y María también intercambiaban cartas de amor, escribiendo naturalmente, escribiendo sobre papel, papeles que tenemos. Eran cartas entre ambos y también cartas dirigidas a sus hijos y todas ellas han sido recopiladas y publicadas. Las cartas de amor que intercambiaron marcaban un camino de comunión y armonía progresiva que puede representarse, digamos, en términos musicales, comenzando por una afinación de sus instrumentos, pasando por un tiempo un preludio de amor muy intenso. Luigi dice, yo quisiera besarte por doquier. Hablaban en inglés, escribían en inglés, en francés, para que los abuelos no pudiesen entender. Y luego, después de este preludio de amor, esta relación ha culminado en una verdadera sinfonía, una sinfonía conyugal, cuando se casaron, para afrontar el ascenso de la vida de su matrimonio. Y, como les comentaba antes, muchas son las cartas también que han dirigido a sus hijos, que atestiguan la continuidad de los cuidados que reciben. Ninguno de los hijos ha seguido el modelo de familia que le han presentado. Han sido familias de familias, cenobitas. No hay nada didáctico, ninguna imposición. Cada uno ha elegido lo que ha querido para su propia familia. Y un ejemplo de profundidad de este cuidado, lo podemos leer en una carta de María, de la madre, a sus dos hijos benedictinos del monasterio de Parma. No sé si conocen la ciudad de Parma. Parma es una ciudad donde hace mucho frío. Estos hijos estaban acostumbrados a vivir bastante bien en Roma en vía de Pretis. No hacía frío. Mientras que allí, en Parma, la vida era mucho más difícil. Y a veces se quejaban, decían que en algunos superiores no eran tan coherentes con el ejemplo de santidad, etcétera. Y María, María escribió una carta a sus hijos diciendo lo siguiente. Hijos, hijos míos, recordad que estáis allí para santificaros, no para juzgar la santidad de los demás. Este también es un mensaje fundamental. Luigi y María conocían bien el valor de la escritura. Tanto porque utilizaban la escritura para transmitir de forma completa y reflexiva su mensaje sobre un determinado acontecimiento en un momento dado de la historia, como también para dejar a sus hijos un recuerdo a largo plazo del cuidado continuo de su célula familiar, sabiendo que vivirían mucho más allá de sus respectivas vidas terrenales con estas cartas. Podría decirse que fueron capaces de concebir y aplicar un plan a largo plazo, poniendo en marcha un modelo de familia que sin duda podría seguirse con medios normales y un modelo que se puede declinar según las diferentes culturas, geografías, maneras de pensar distintas. En ese sentido, el hecho histórico innovador es que se comprometieron como constructores continuos y atentos de un modelo de célula familiar guiada por Jesús, capaz de estar en diálogo con todas las demás células familiares, incluso las muy diferentes de su modelo. ¿Por qué? Porque querían hacer accesible a todos la belleza de las personas, la estética, la belleza de las personas. Estética significa sentir en griego. Entonces querían que esta belleza pudiese ser asequible a todos. Sabían también que todo cambia, sabían que las cosas cambian, pero que gracias a esta renovación se podía mantener alto el valor original de la familia. Entonces su desafío de pensar en querer y en quererse, amarse a través de esta pequeña célula que es la familia, puede ser asumida y perseguida por el bien del mundo que viene, junto con la determinación de buscar humildemente, humildemente. Esa es otra característica, la humildad. Buscar humildemente, decía, renovar humildemente cada día una confianza en Jesús, en el plan de Jesús. Esto es lo que pedían, a sabiendas de que el Señor sabía lo que quería para ellos, pero a sabiendas también de que el Señor quiere que cada día le pidamos su ayuda. Esto no es solamente fácil o disponible, sino que tiene que ser asequible, asequible a todos. Otro ejemplo, unas décadas después, porque la célula familiar Andrea y Patricia, que han tenido la posibilidad de recoger, de alguna manera, el testigo de Luigi y María, y que relata su experiencia, es solamente una prueba de lo que acabo de contar, sigue existiendo décadas después. Por ello, Luigi y María ponen en marcha un designo, un proyecto, que representa una verdadera pauta, aplicable para todos, que identifica como camino generador de santidad y cuidado continuo y total de la familia. Una familia que debe ser cuanto más posible abierta para identificar una vía de santidad, cuidar con continuidad y siempre a su propia familia. Este es uno de los secretos esenciales para una vida feliz, una vida que se pueda soportar de cara a los grandes sufrimientos, una vida feliz, decía, de las personas para el mundo venidero. O sea, un mensaje positivo. No debemos decir que la familia ya está destruida y hay que reconstruirla. Sí, quizás es verdad, lo vemos, pero debemos hablar de manera positiva. Este es el mensaje del video y lo que nos va a contar Patricia. Buenos días. Nosotros no conocimos a los Beatos Luigi y María Beltrame Cuatrochi, porque ambos murieron cuando aún no hayamos nacido. La última fallecer fue María en 1965 y, sin embargo, podemos afirmar que fueron ellos los que nos animaron, los que nos dieron el último empujón para llegar al sacramento del matrimonio a través de su hija, Enriqueta, que ahora es venerable, a la que conocimos bien, en cambio. Y además, tuvimos incluso la gracia de que fuera nuestro testigo de boda. André y yo somos muy diferentes, no solo por nuestros temperamentos, sino también como formación, porque hemos tenido unos caminos de vida muy diferentes. Antes yo crecí en la sombra de los campanarios, sobre todo de los monasterios y de las ermitas, André, digamos, un poco menos. Por eso, tras varios años de noviazgo más o menos tormentado, necesitamos un tiempo para acercarnos y armonizar un poco nuestra situación. Al llegar al umbral del matrimonio, a mí me entraron mil dudas y miedos. Estaba bastante confundida y me encontré bloqueada, me bloqueé. Así que fuimos juntos en peregrinación a la tumba de los Beltrame Cuatroc. Y mi madre era muy devoto de estos santos. Siempre guardaba una imagen de ellos en su cartera, una estampa. Y fuimos para pedirles luz y discernimiento. Y a la vuelta de aquella peregrinación, con un toque de audacia, nos atrevimos a llamar a la puerta del piso de Vía de Perretis, en Roma, la casa donde había vivido el matrimonio beato y donde su hija menor, Enriqueta, seguía viviendo en aquel entonces, transmitiendo su mensaje y también su testimonio. Con Enriqueta, esa casa, como siempre había sido con sus padres, seguía siendo extraordinariamente abierta a todos y de forma incondicional. Junto, sobre todo, con los corazones de los que allí vivían. En aquel piso, se impuso una evidencia ante nosotros. El matrimonio es un camino de santidad. Bueno, lo sabíamos también antes, por supuesto, en teoría, en abstracto, habíamos escuchado esta afirmación decenas de veces, en la catequesis, en el curso prematrimonial, en la parroquia, pero concretamente, sin embargo, esta verdad, que sonaba muy bien, me gustaba, nos gustaba, parecía difícil de realizar. Nos parecía difícil, ¿cómo aunar el absoluto, compaginar el absoluto, lo de Dios, lo absoluto de Dios, la primacía de Dios? Solo Dios basta, ese benedictino que yo había conocido, gracias a mis amigos monjes, con la vida frenética de una familia. Y, aún más difícil, ¿cómo hacerlo? Teniendo al lado un marido que no tenía esta sed monástica absoluta, tenía poca experiencia de todo ello. Así que, la vida matrimonial, lejos de llevarnos a centrar nuestras existencias en torno a un unicum, por lo contrario, las habría dispersado, desintegrado en miles de problemas, pensamientos, compromisos, carreras, aquí y allá, horarios de la vida cotidiana de una familia, sobre todo hoy, y sobre todo en una ciudad caótica como Roma. Y, sin embargo, en aquella casa romana de Vía de Praetis, era evidente que Marta y María podían coexistir, convivir, entrelazarse, armonizar, fundirse, mezclarse, sin ninguna oposición. Tal vez fue Enriqueta, allí en ese piso, la que siguió haciendo realidad lo que San Juan Pablo II dijo de su madre el día de su beatificación con su profunda vida interior, en una vida sencilla y ordinaria, miraba a ese único centro del que sacar fuerzas de cohesión. O bien, allí, todo, incluso lo más cotidiano y banal, entre la vajilla, la mesa, la cocina, los objetos cotidianos de la beata, que aún utilizaba Enriqueta, se percibía la profundidad de la fe con la que se miraba y se vivía todo. Hasta el punto de que a veces da vértigo en las conversaciones con Enriqueta. Tal vez fuera lo que María llamaba fidelidad en lo mínimo. Y eso se veía en todo lo ordinario de esa casa, que se convertía en una especie de representación plástica de la misma. O tal vez fuera la propia Enriqueta la que nos obligaba continuamente a elevar la mirada por encima de las cosas, para mirar las cosas a partir del techo, del techo hacia arriba, buscando el punto de vista de Dios. Igual lo que fuera la naturaleza con la que allí, sentados en torno a la misma mesa, se pasaba tranquilamente de los macarrones con salsa a rosario, con tomate a rosario. Que Enriqueta rezaba con intensidad mística, o bien esa calidad acogida familiar que abrazaba a todo el que entraba en aquel piso. Y que ni siquiera la enfermedad de Enriqueta, incluso en su fase terminal, cuando ya estaba postrada en la cama, conseguía minar en lo más mínimo. También podríamos contar de qué forma Enriqueta sabía escuchar profundamente a los demás, mucho más allá de las palabras, signo de un hábito bien arraigado en la familia. Y cuando había necesidad, y bien sabe Dios que a menudo había una gran necesidad, también sabía corregir. Tal vez era el feliz fiat, que Enriqueta atestiguaba en toda su vida cotidiana. Para ella, entre la vejez y la febrera, era también bastante débil, y solía exhortar, no sé qué, tener un gran respeto por los acontecimientos, porque o son la voluntad de Dios, o son simplemente un permiso. Y contaba que cuando le preguntaban cuál era el secreto de la santidad de sus padres, ella contestaba que el secreto residía simplemente en tratar de hacer siempre la voluntad de Dios. En fin, nosotros no podemos decir exactamente cuál era el motivo, pero lo que se veía claramente es que Dios y la vida cotidiana allí estaban en todo profundamente entrelazados. Tan entrelazados, que lo que la Beata María escribió de su relación con su marido en el folleto, la urdimbre y la trama que hemos regalado a los invitados de nuestra boda, podía decirse también de la vida cotidiana de esa familia con el Señor. Te das cuenta de que la trama es hilo a hilo, dependiendo de la urdidumbre, te das cuenta de que Él era la base y el soporte de todo, la inspiración de todo, de toda actividad y de todo deseo. Después de nuestro matrimonio, inmediatamente quisimos llevar nuestra familia a la plenitud con hijos. Pero, aunque habíamos realizado todos los exámenes médicos en el hospital Gemelli, donde nos aseguraban que todo estaba bien, para ambos los seños no llegaban. Pasaron meses, luego años, pero ni la sombra de un embarazo y empezaban a llegar consejos y presiones de los amigos y colegas que nos decían. Bueno, la única solución es la fecundación in vitro. Pero, de nuevo, incluso en esta elección, el ejemplo de la familia del trame cuatioqui volvió a iluminarnos y a mostrarnos con decisión otro camino. Sabíamos bien, de hecho, que nuestra riqueta había podido estar allí para acompañarnos a la boda porque sus padres, casi 100 años antes, la riqueta murió con 98 años, decidieron no abortarla a pesar de las fuertes presiones de los médicos. El embarazo de María, de hecho, era fuertemente de riesgo y según las previsiones clínicas, si no hubiera abortado lo antes posible, habría sido una muerte prácticamente segura y le daban al 99% la muerte para ambas. Para salvar al menos la vida de la madre, había que interrumpir el embarazo. Pero tomaron una decisión contraria. Lo confiaron todo en la providencia. Sabemos que ocurrió, el embarazo se desarrolló bien para madre e hija a pesar de los momentos de ansiedad. Y Enriqueta nació sana y salva y vivió casi un siglo junto a sus padres convirtiéndose en su apoyo en la vejez. Y a partir de ese testimonio, nosotros decidimos confiar en la providencia sin recurrir a la procreación asistida y optamos por la adopción. Desde hace tres años somos padres del niño más maravilloso que jamás hubiéramos podido desear. Un niño maravilloso, bueno, ahora está en el umbral de la adolescencia. Que cada día nos llena el corazón de amor y que desde luego jamás cambiaría por otro niño en el mundo aunque fuera un príncipe, un rey, un genio, un emperador o incluso un hijo biológico. Un hijo que ha realizado plenamente la palabra de Jesús. Quien acoge a uno de estos pequeños me acoge a mí. Una palabra que como promesa nos ha acompañado de forma constante especialmente en las últimas etapas del proceso de adopción. Hay poco tiempo, tenemos poco tiempo. Pensábamos contarles también que al adoptar a nuestro hijo hemos tratado de seguir las indicaciones de la Beata María de mirar todo por encima del techo, del techo hacia arriba porque lo vemos todo así, estamos todo el día ocupados entre logopedia, música, además pero a menudo nos olvidamos de pensar en la formación espiritual así que hay que mirar del techo hacia arriba que son los cónyuges cuatroquis son sin duda alguna una gran inspiración y tratamos de aplicar esta sabiduría también a Robert. Esto es todo. Gracias. Muchísimas gracias por este hermoso testimonio. Gracias a los cuatro. Ahora un minuto de pausa solo para permitir que se cambien las sillas y acogemos a los ponentes y moderadores de la última parte de nuestra mañana. Gracias. Paso a presentarles a los moderadores del próximo y último bloque de esta mañana son Laura y Alessandro Tacchini Laura y Alessandro Tacchini nacieron en Roma llevan 12 años casados son los padres de Letizia y Eduardo 6 y 2 años Alessandro se ocupa de contabilidad trabaja aquí en Roma Laura es periodista forman parte de la organización de renovamiento del Espíritu Santo aquí en Italia y también tienen algunas responsabilidades institucionales Alessandro es responsable para la región de Lazio y Laura está comprometida en la catequesis de la región están enamorados de Jesús a servicio de la iglesia y su lema es Jesús es el Señor aleluya les paso la palabra y les deseo un buen trabajo buenos días a todos gracias por esta presentación es un honor una gran alegría haber sido llamados a moderar bloque de presentaciones tan importante dedicados a los caminos de santidad varias veces se ha dicho lo acabamos de escuchar también los cónyuges y las familias están llamados a ser santos a través de los gestos de su vida cotidiana que hacer es domésticos trabajos educación de los hijos alegría preocupaciones etcétera pero Jesús como en la historia de la familia de Nazaret puede que cualquier cosa sea posible y hacer que nuestras familias sea la mejor manera para cambiar y convertir al mundo así que el encuentro mundial de las familias tiene que convertirse en una ocasión para que todos recuerden que la familia es vida junto con Alessandro queremos reafirmar y dar testimonio del protagonismo del Espíritu Santo en nuestra vida muchas son las dificultades que hemos tenido que encarar y muchas las que tendremos que encarar pero caminando mano en la mano mirándose a los ojos todo podemos vencer la fuerza la encontramos en la oración una oración que es capaz de generar una vida santa buena justa y feliz luego existen unas cuantas herramientas fundamentales que pueden ayudarnos y vamos a hablar justamente de ello con nuestros ponentes esas herramientas son el discernimiento el acompañamiento espiritual y el perdón sobre todo empezamos pues de entrada con la primera ponencia el discernimiento en la vida cotidiana familiar va a hablarnos de ello Soren y Ever Elizabeth Johnson americanos 20 años casado tienen 5 hijos y los cónyuges son fundadores de la comunidad Trinity House que es una asociación sin ánimo de lucro que inspira a la familia a hacer que su casa sea un pedacito de paraíso para lo que se refiere a la fe y a la cultura Soren y Ellen le pasamos la palabra Muchas gracias gracias al Dicasterio por habernos invitado a hablar del discernimiento y la vida familiar El día del sagrado corazón de María es un placer estar con ustedes con nuestros 5 hijos presentes bien hace 3 años en la primavera mi esposa y yo nos sentimos acosados por la vida durante un año yo estuve entrando y saliendo del hospital con emergencias que amenazaban mi vida y cirugías mayores y ese mismo año también experimentamos la muerte repentina de mi padre y luego también perdí mi trabajo nuestros 5 hijos seguían viviendo con nosotros en casa y sabíamos que necesitábamos urgentemente discernir para saber qué hacer y en ese momento pensamos en los días anteriores a nuestro encuentro cuando hacíamos largos retiros para escuchar mejor la voz de Dios ahora en nuestra casa estábamos en cambio rodeados de dolor y incertidumbre con una tempestad digamos de dificultades pero esto ocurre en muchas familias hoy en día esta experiencia de crisis más crisis más crisis es normal y parece que será que es imposible encontrar el estrecho camino del cielo cuando estamos rodeados de enfermedad muerte inestabilidad económica nihilismo agresivo e incluso una guerra total ¿cómo puede llevarse a cabo un auténtico discernimiento hoy cuando las familias se ven abrumadas agotadas ansiosas distraídas heridas y rotas? bien demos unos pasos hacia atrás para contestar a una pregunta tan grande y planteemos tres sencillas preguntas que nos permitirán descubrir el principio central que podemos utilizar para el discernimiento y luego Ever nos mostrará cómo ese principio puede dar forma a todos los niveles de la vida familiar la primera pregunta sería ¿qué es el discernimiento y para qué sirve? segunda pregunta ¿cuál es nuestra ayuda infalible en el discernimiento que es lo que necesitamos? tercero ¿la vida familiar acaso nos distrae? ¿puede ser una distracción para el discernimiento? primera pregunta ¿qué es el discernimiento y para qué sirve? el discernimiento el Santo Padre Papa Francisco nos dice que el discernimiento es prestar atención a las voces que llegan a nuestro corazón preguntándonos siempre de dónde vienen y luego el discernimiento también nos obliga dice el Santo Padre a pedir la gracia de reconocer y seguir la voz del buen pastor para los padres que anhelan la tranquilidad de un buen retiro reconocer la voz tranquila y pequeña del Señor en medio de la vida familiar puede parecer imposible a reflexionar sobre la realidad de cuidar a los niños mientras se soportan crisis tras crisis podemos ver que en cierto modo el discernimiento en sí en sí mismo es algo secundario respecto a estar en un ambiente en el que el discernimiento sea incluso posible por tanto es posible que tengamos que ir más allá de la cuestión misma del discernimiento y centrarnos en cómo podemos crear un ambiente un entorno realista para ello en nuestra vida diaria mientras hacemos este intento recordemos además para qué sirve el discernimiento aprender a seguir la voz del Señor nos ayuda a conducir nuestras vidas hacia el cielo ah al cielo ahora las cosas se ponen más interesantes no hay nada en toda la vida que deseamos tanto como el cielo a veces lo único que queremos es dejar atrás nuestro montón de crisis volar al cielo y habitar para siempre junto a nuestros seres queridos nuestra madre santísima los santos y sobre todo con nuestro padre hijo y espíritu santo espíritu santo y sin embargo el camino parece largo y lleno de dificultades decisiones difíciles confusas llegaremos a esa vida tan esperada con Dios nos preguntamos entonces el discernimiento significa seguir la voz de Dios y el discernimiento sirve para encontrar el camino que nos lleva al cielo a la vida en la trinidad así que pasamos ahora a la segunda pregunta la segunda pregunta es ¿qué necesitamos para el discernimiento? ¿cuál sería la ayuda infalible en el discernimiento cuando estamos llenos de dudas sobre cómo encontrar nuestro camino primero tenemos que recordar que Jesús dijo yo soy el camino yo soy la vía por tanto lo que se nos plantea no es tanto la necesidad de interpretar un camino largo y confuso como la necesidad de aferrarnos a Jesús mientras él nos guía por él a veces podemos sentir que no podemos oír su voz que está demasiado lejos de nosotros que estamos perdiendo que nos quedamos atrás pero tenemos que tranquilizarnos sin embargo y recordar que Jesús nos ha dado una ayuda infalible que nos permite seguir su ritmo la Eucaristía y sobre todo esta realidad tan práctica Jesús presente en la Eucaristía podemos con esta ayuda tan práctica podemos empezar a construir ese ambiente de discernimiento en nuestra vida familiar cotidiana cuando nos aferramos a la Eucaristía a Jesús nuestro camino hacia el cielo cual es la realidad más profunda la realidad más profunda es que nuestras almas ya están en comunión con Dios que él habita en nosotros y nosotros en él que lo más profundo de nosotros salta ese largo camino confuso y habita ya en el cielo así que teniendo en cuenta que es el discernimiento ¿para qué sirve el discernimiento? ahora entonces planteemos la tercera pregunta la tercera pregunta es la vida la vida familiar la vida familiar la vida cotidiana es una distracción para el discernimiento ¿cómo podemos llevar nuestra comunión pacífica con Jesús a nuestra ruidosa familia para poder escuchar su voz y llevarnos al cielo? aquí es donde podemos dar un gran suspiro de alivio porque las familias están mucho más cercas del cielo de lo que podríamos pensar la verdad oculta a la vista es que la familia es la santísima trinidad y comparten una similitud asombrosa ambas son una comunión de personas en virtud del amor que comparten nuestras familias hechas a imagen y semejanza de Dios son iconos de la trinidad la familia cristiana declara el catecismo es una comunión de personas signo e imagen de la comunión del padre del hijo y el espíritu santo la dinámica de la vida en el cielo más que lejana en realidad pertenece ya a cada familia llegados a este punto los padres con niños pequeños podrían pensar sí, sí qué bonito en teoría pero ojalá mis hijos se comportaran hoy como una imagen de Dios así pues hemos llegado a nuestro verdadero desafío por un lado tenemos una esperanza renovada porque sabemos que nuestras familias son una imagen de Dios una imagen de Dios una muestra del cielo a nuestros hogares pero también podemos estar desanimados porque nuestras familias tienen un largo camino por recorrer sin embargo en lugar de desanimarnos recordemos las palabras de nuestro Salvador no tengáis miedo no temáis ahora vamos a ver cómo podemos traer el cielo a la tierra cómo podemos entrelazar nuestra comunión con Dios en la comunión familiar vamos a ver cómo podemos crear el ambiente ideal para el discernimiento bien empezamos con una noticia alentadora como acaba de decir Soren afortunadamente nuestras familias no son una distracción para un buen discernimiento discernimiento no requiere huir de la vida familiar un año sabático del matrimonio o un tiempo muerto a la hora de criar a los hijos al ser nuestra propia imagen de Dios que habita nuestros hogares nuestras familias son ya son nuestro camino hacia el cielo una muestra del cielo podemos saborear el paraíso en nuestras casas de alguna forma nosotros nosotros como padres podemos construir con valentía un hogar católico amoroso y acogedor una pequeña y vibrante sociedad de la vida cotidiana que permita a cada miembro de la familia seguir la voz del Señor en plena comunión con él y con los demás pero cuáles serían los pasos prácticos para hacerlo bien para contestar yo quisiera reflexionar con ustedes sobre otras tres preguntas ¿cuál es el principio que está a la base del discernimiento auténtico? dos ¿cómo influye la comunión en todos los niveles de la vida familiar? tres última pregunta ¿cuáles son los momentos de la vida familiar en los que el principio de comunión nos ayuda a discernir? primera pregunta ¿cuál es el principio que está a la base en el corazón mismo del auténtico discernimiento? pues en pocas palabras el principio que está en el corazón del auténtico discernimiento es la comunión ¿por qué? pues porque el propósito del discernimiento es prepararnos a vivir con Dios y vivir con Dios significa vivir en comunión porque la vida de Dios es una entrega recíproca entre el Padre y el Hijo que da lugar a una comunión creativa y fecunda en el Espíritu Santo nuestras familias han sido creadas a la vez como imagen de esta comunión y como camino para crecer en ella por lo que debemos tomar decisiones en función de esta realidad mística ante cualquier decisión que tenga que tomar nuestra familia tenemos que preguntarnos ¿el resultado probable de esta decisión fortalecerá o debilitará nuestra comunión? es importante recordar que la comunión se realiza a través de la atención tanto al desarrollo de la persona como al bien común con ambos podemos tener una reciprocidad un sano dar y recibir que fortalece los lazos familiares así que teniendo en cuenta este principio de comunión pasemos a la segunda pregunta y la segunda pregunta es ¿cómo la comunión configura define los diferentes niveles de la vida familiar? si la comunión es el principio para cada decisión ¿cómo se traduce algo tan aparentemente abstracto en nuestra intensa y a veces caótica vida familiar? al crear a nuestros hijos en lo que llamamos nuestra casa de la trinidad hemos llegado a ver cinco niveles interdependientes de la vida familiar cada uno de ellos se fundamenta en marcadores que fortalecen la comunión tanto en los tiempos como en los lugares de la vida cotidiana nivel uno de la casa de la trinidad la vida de fe recibimos nuestra comunión orientamos nuestro tiempo a la comunión guardando un sábado santo que ahonda la comunión que Dios nos da en la Eucaristía para la semana que tenemos por delante y mantenemos nuestro lugar centrado en esa comunión cuidando nuestro altar del hogar que nos llama físicamente a volver a la comunión con Dios entre nosotros en la oración durante toda la semana nivel dos personas y relaciones aquí fortalecemos nuestra comunión desarrollando personas y relaciones centradas en los demás mantenemos nuestro tiempo orientado a la comunión observando una cita semanal una velada semanal y nuestro lugar se convierte en un lugar tranquilo para conectar con cada miembro de la familia nivel tres en la casa de la trinidad economía doméstica cuidamos y velamos por nuestra comunión organizamos una reunión de vida semanal entre los cónyuges en la que nos organizamos y nos comprometemos con el trabajo del hogar y los espacios de trabajo bien cuidados apoyan físicamente nuestra comunión para que podamos dirigir eficazmente a nuestros hijos en el trabajo compartido nivel cuatro cultura familiar celebramos nuestra comunión primero con una comida familiar diaria un mini y manteniendo una atractiva mesa familiar nivel cinco de la casa de la trinidad hospitalidad y servicio compartimos nuestra comunión nuestro sabor del cielo y la tierra con los demás primero siendo fieles a quienes nos rodean empezando por nuestro barrio que incluye nuestra parroquia estos marcadores centrales en tiempo y lugar tan solo son el comienzo de un ambiente de comunión pero facilitan inmediatamente la permanencia en el camino hacia el cielo dado que la familia ha recibido la comunión de Dios en la Eucaristía y en la oración pues entonces nosotros podemos fortalecer cuidar celebrar y compartir esta comunión mientras caminamos juntos hacia el cielo convirtiéndonos cada vez más en una imagen de la Santísima Trinidad por último la última pregunta ¿cuáles son los momentos reales de la vida familiar en los que el principio de comunión nos ayuda a discernir? cada uno de nosotros toma innumerables pequeñas decisiones cada día ¿debo hacer ejercicio ahora? ¿o bien ayudar a mi hijo con los deberes? ¿debo desarrollarme para ser lo que Dios me ha llamado a ser? ¿o es el momento de servir a mi familia de una manera que los desarrolle y profundice nuestra comunión? a tratar de contestar a estas preguntas recordamos que el principio de comunión preserva una delicada tensión entre el desarrollo de cada persona y su contribución a la familia si tomamos pequeñas decisiones con fidelidad distribuyendo nuestro tiempo con prudencia entre las personas no es el bien común entonces cuando llegamos a tomar decisiones de tamaño medio por así decirlo como por ejemplo si dejamos a nuestra hija que juegue otra temporada de fútbol será más fácil discernir en un hogar así marcado por el crecimiento el acompañamiento los miembros de la familia optan constantemente por regalarse tiempo o pasar un tiempo juntos si como dice el santo padre a veces los platos vuelan salen volando digamos y cuando esto ocurre buscamos el perdón recogemos los pedacitos y reanudamos el crecimiento de nuestra comunión si utilizamos el principio de comunión en las pequeñas y medianas coyunturas de la vida entonces estaremos preparados cuando lleguemos a las grandes intersecciones a las grandes decisiones cuando tendremos que decidir si nos mudamos a otra ciudad aceptamos otro empleo cuidamos de un padre anciano o un hijo que acaba de salir de la rehabilitación o de la cárcel inmersos en un ambiente de comunión centrada en el otro los miembros de la familia se dirigen al señor con sus decisiones diarias y escuchan su voz en la voz del otro en los acontecimientos del día en la oración y en su palabra en conclusión el discernimiento que lleva una mayor comunión con Dios y con los demás es una invitación que el señor plantea a todas las familias de hoy incluso a las que sienten que su vida no es más que una crisis que se suma a otra crisis si es verdad como dijo el Papa Juan Pablo II que el futuro de la humanidad pasa por el camino de la familia entonces el futuro pasará también por el camino del discernimiento cotidiano de cada familia como pequeña trinidad comunión de personas como dice nuestro Santo Padre las familias siempre siempre está la cruz presente pero el Santo Padre continúa recordando que el amor de Dios nos abrió también este camino después de la cruz y era la resurrección así que a pesar de las dificultades de la vida familiar podemos seguir aferrándonos a la comunión a Jesús en la Eucaristía podemos descubrir este principio en el corazón del auténtico discernimiento y permitir que dé forma a todos los niveles de nuestra vida familiar en el don de la comunión que nos viene del corazón de la Santísima Trinidad que nuestras familias invocando la intercesión de la Virgen avancen con confianza por este camino de santidad en la vida familiar gracias por su atención gracias a los cónyuges Johnson gracias por recordar la importancia del discernimiento familiar como herramienta esencial que tenemos que enseñar hoy a las familias y que puede ser una ayuda para orientar con prudencia y sabiduría las elecciones que tendremos que hacer a lo largo de nuestra vida y ahora pasamos desde Estados Unidos a Paraguay con Stella y Víctor Domínguez 46 años casados 6 hijos y 8 nietos comprometidos en la pastoral familiar y en la preparación de los novios al matrimonio de momento están coordenando el servicio de acompañamiento de parejas que viven momentos de crisis e intentan trabajar para reforzar el matrimonio en Chile y Argentina Stella y Víctor van a hablarnos del acompañamiento espiritual para las parejas de nuevas uniones es una herramienta que permite a las parejas encontrar una escucha una comprensión para que tengan la fuerza de salir adelante una comprensión que solo las palabras de Dios pueden ofrecer les pasamos la palabra es para nosotros un placer y un privilegio estar con ustedes en esta tarde o esta mañana agradecemos muy especialmente a Dios Padre el regalarnos y poder estar estar aquí y compartir sobre algo que nos apasiona y que nos mueve con mucha fuerza que es el amor y la familia hablando de familia queremos presentarle a nuestra familia que es nuestro tesoro y nuestro orgullo seis hijos ocho nietos cuatro nueras somos veinte en total le presentamos la pastoral de la esperanza un servicio que nace bajo la sombra del santuario de Schoenstatt en Tuparendá Paraguay hace dieciséis años nace para acompañar espiritualmente a los divorciados en nueva unión a nuestra pastoral le llamamos también un bálsamo para las heridas los fundamentos de nuestra pastoral de la esperanza es la iglesia acogedora para todos sus hijos como nos dice Evangelium Gaudium en el número ciento sesenta y nueve la iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos sacerdotes religiosos y laicos en este arte del acompañamiento para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro en Éxodo capítulo 3 versículo 5 los divorciados en nueva unión deben saber y experimentar que la iglesia los ama no está alejada de ellos y sufre por su situación los divorciados de nueva unión son y siguen siendo miembros suyos porque han recibido el bautismo y conservan la fe cristiana ya nos decía Juan Pablo II en familiar y consorcio número 84 por lo tanto creemos que el amor pastoral de la iglesia hacia estas parejas tienen que hacerse sentir hacerse visible no sólo en los anuncios y en los discursos sino en acciones concretas es decir que los divorciados tienen que sentir este amor de la iglesia no es suficiente que sepan que la iglesia los ama tienen que sentirlo un amor que no se experimenta no es un verdadero amor la pastoral de la esperanza tiene como objetivo principal acogerles cobijarles y sostenerles a nuestros hermanos católicos para que experimenten el infinito amor y la misericordia de Dios acompañamos a vivir unidos a Cristo participando de las actividades dentro de la iglesia dicho de otra forma reincorporándolos si se han alejado al seno de la iglesia y rehabilitados en el servicio a Dios y al prójimo como bautizados tienen derechos y obligaciones simultáneas siendo este el servicio el carisma que a este grupo destaca ayudarlos a experimentar el perdón sanador de Dios acompañarles en su fortalecimiento espiritual conyugal y familiar el espíritu de la pastoral la pastoral de la esperanza quiere mostrarles a los divorciados de Nueva Unión nuestros hermanos que son tan hijos de Dios como antes de su rompimiento que la pequeñez conocida y reconocida les abre caminos inéditos de crecimiento espiritual les acompañamos con amor y con esperanza aquellos que han sufrido el impacto de una separación definitiva y que han tomado la decisión de formar un nuevo hogar ejercemos con ellos la caridad en la verdad como Jesús acogerles desde la verdad en el amor misericordioso de Dios con respeto y con calidez no le prometemos nada que no esté permitido y somos celosos y cuidadosos en eso la metodología concretamente en el capítulo octavo de amor y leticia el santo padre nos indica con tres verbos el camino a seguir acompañar discernir e integrar son los los tres los tres verbos en el camino el acompañar es el Dios del amor que sale al encuentro del hombre caído en amor y leticia en el 291 nos dice la iglesia la iglesia entiende que toda ruptura del vínculo matrimonial va en contra de la voluntad de Dios pero también es consciente de la fragilidad de muchos de sus hijos iluminada iluminada por la mirada de Jesucristo mira con con amor a quienes participan de su vida y de modo incompleto reconociendo que la gracia de Dios también obra en sus vidas en amor y leticia en el 243 nos dice que hacerles sentir que son partes de la iglesia que no están excomulgados y no son tratados como tales porque siempre integran la comunidad eclesial estas situaciones exigen un atento acompañamiento con gran respeto promoviendo su participación en la vida comunitaria hacernos cargo de ellos no implica un debilitamiento de su fe y de su testimonio acerca a la inducibilidad matrimonial es más ellos son los defensores más tenaces del matrimonio el discernir en el 296 nos dice el Papa Francisco el camino de la iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden de corazón sincero porque la caridad verdadera siempre es inmerecida incondicional y gratuita entonces debemos evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones y estamos atentos al modo en que las personas viven y sobre todo como sufren a causa de su situación integrar jesús nos elige a todos amor y leticia en el 308 nos dice el acompañar con misericordia y paciencia las etapas de crecimiento que se van construyendo día a día dando lugar a la misericordia del señor que nos ilumina a hacer el bien posible jesucristo quiere una iglesia atenta al bien que el espíritu derrama un medio de en medio de la fragilidad esto es una madre que al mismo tiempo expresa claramente su enseñanza objetiva no renuncia al bien posible pero si entrando en contacto con la existencia concreta de los hermanos y conocer la fuerza de la ternura cuando lo hacemos la vida siempre se nos complica maravillosamente que les ofrecemos sobre todo acogida cobijamiento se sienten mimados recibidos aceptados es la madre iglesia que las recibe les ayudamos a reconocer también sus derechos y obligaciones dentro de la iglesia les damos encuentros formativos y vivenciales misas y retiros que tienen como objeto brindarles un espacio de formación y ayuda espiritual donde trabajar con amor y esperanza para el fortalecimiento de su fe cristiana y de su rol de padres y parejas para caminar juntos y seguros hacia lo que Dios misericordioso espera de ellos se organizan actividades que ayudan a los divorciados Nueva Unión a vincularse con su parroquia y seguir creciendo como familia de Dios forman grupos de vida acompañados por un matrimonio guía en cuanto tienen un camino de crecimiento se les capacita para asumir responsabilidades como encargados de nuevos grupos asumir otros apostolados en sus parroquias en asociaciones de defensa de la vida y la familia etcétera de acuerdo a sus carismas se desarrollan itinerarios sugeridos por ellos mismos catequesis cursos bíblicos documentos de la iglesia el catecismo de la iglesia católica familiar y consorcio y amor y leticia que es su biblia el código de derecho canónico las nulidades matrimoniales temas de desarrollo personal muy importantes para el autoconocimiento los valores los espacios en la comunicación interpersonal temas matrimoniales diálogo conyugal relación padres e hijos sexualidad don y desafío perdón y reconciliación nuestra vida de fe santuario hogar y otros temas que atañen al matrimonio de la familia se capacitan además en los cursos de formación para acompañar a los matrimonios en crisis y luego asumen el servicio acompañando a las parejas en su situación se encargan además de invitar y motivar y acompañar a otras parroquias para fundar la pastoral de la esperanza en ellas frutos de la pastoral de la esperanza varias familias salvadas que hoy se sienten parte de la iglesia donde sus hijos son catequizados reciben los sacramentos y ellos mismos son los mejores evangelizadores que con su testimonio conquistan almas para Dios ellos son los protagonistas de la expansión hacia diferentes parroquias y diócesis del país donde fueron instrumento para llevar la experiencia también a otros países del exterior con muy buenos resultados desde la fundación de la esperanza en el año 2006 la comunión espiritual se reza en todas las parroquias del país algo muy relevante y motivador varias parejas que acudieron a la pastoral de la esperanza se motivaron a presentar su solicitud de nulidad y así lograron lo más anhelado el sacramento del matrimonio algunas de ellas son nuestros hijados nosotros aprendemos muchísimo de ellos porque ellos nos expresan después de su conversión y estando ya muchos años casados civilmente en su nueva unión y nos dicen que tal vez ellos nos hubiesen separado de su primera unión si estaban en el camino de Dios también con qué profundo admira tanto con qué profundidad vive en la eucaristía eso que ellos no pueden alcanzar cómo rezan la comunión espiritual y cómo viven con tanta fe toda la liturgia toda la adoración al santísimo con qué profundidad realmente nos emociona y nos invita a invitarlos recogimos algunos testimonios de ellos y lo resumimos aquí luego de haber transitado por el camino de la fe tomamos plena conciencia de cómo afectó de forma directa a nuestros hijos nuestro alejamiento de la iglesia y fue uno de los principales motivos que nos impulsó a seguir insistiendo en ganar espacios en ella porque nunca nos hubiésemos alejado otro testimonio nos dice nos hemos dado cuenta que debíamos colaborar con otras parejas en nuestra situación que como nosotros acudían a encuentros en búsqueda de acompañamiento espiritual las que sienten la necesidad de permanecer cerca de la fuente de gracias y poder así seguir caminando a sus hijos en la fe otro testimonio dice Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él otro matrimonio nos decía nos consagramos a María como mediadora de todas nuestras grandes carencias espirituales sintiendo casi instantáneamente su amor incondicional que se impregnó en toda nuestra familia siendo los más beneficiados nuestros hijos como anécdota queremos compartir que nuestros hijos cuando comulgaban nos decían que lo hacían por ellos permanecieran cerca de la fuente de desgracia y poder así seguir encaminando a sus hijos en la fe y como conclusión queremos decir en la pastoral de la esperanza tenemos muy en cuenta lo que el Papa Francisco nos pidió que es mejor una iglesia que sufra un accidente por estar en la calle moviéndose y movilizando a la sociedad que una iglesia que se enferme de autorreferencialidad de encierro espiritual con alegría familia en salida la sagrada familia nazare los bendiga a todos muchísimas gracias muchas gracias gracias Estela y Víctor por habernos presentado el acompañamiento espiritual algo fundamental para las parejas jóvenes Alessandro y yo somos testigos de yo llevamos 20 años con un padre espiritual que nos sigue de cerca y que nos ayuda a vivir mejor y con más conciencia nuestra aventura espiritual bien esto se convierte en algo más difícil cuando los dos cónyuges viven etapas diferentes en cuanto a la fe relación con el señor y demás bien que ocurre pues cuando un cónyuge no es creyente y nos van a hablar de eso de este tema Taufik Hidayat y Agnes Sandra Vijanti viven en Indonesia tienen dos hijos y se comprometen en transmitir el valor del amor a través de las enseñanzas católicas Taufik y Agnes tienen la palabra Shalom buenos días queridos señores y señoras ante todo alabamos al señor y damos las gracias al al hijo del espíritu santo por la abundancia de gracia y de alegría que nosotros podemos sentir aquí en este lugar sin ninguna barrera y estando con buena salud y en paz ante todo permítanme que comparta con ustedes el testimonio de nuestra experiencia de vida familiar con credos diferentes me llamo Franciscus Taufik y la mujer a la que yo quiero está junto a mí se llama Agnes Sandra venimos de Indonesia lo que más me gusta de Agnes es que es muy guapa es alegre humilde llena de amor amorosa con un buen sentido de humorismo una excelente cocinera buena mujer buena madre y religiosa y creyente bien me siento realmente lleno de alegría y bendecido por haber encontrado aquí a personas que comparten los valores católicos a través de sus familias a ver me llamo Agnes Sandra llevo casada 21 años con Taufik y tenemos una hija Ardelia Tiffany y un hijo Abelard Anuguerá lo que más me gusta de Taufik es que es es un hombre sabio sensato servicial que concentra todas sus energías y su mente al servicio de la felicidad y del bienestar de su mujer y de sus hijos mis sentimientos ahora son de agradecimiento al Señor Jesús por esta gracia y por nuestra familia que ha llenado hasta aquí buena salud y llena de alegría yo también estoy sorprendida conmovida feliz y muy emocionada para estar aquí acompañada por Taufik para compartir la bondad de Dios para con todos nosotros bien antes de casarnos con Taufik vivimos tres años de noviazgo un noviazgo muy bonito pero en aquel entonces no teníamos mucho tiempo para vernos porque vivíamos lejos porque trabajábamos lejos el uno del otro y él a menudo viajaba por trabajo en aquel entonces por tanto no tuvimos mucho tiempo para conocernos a fondo para conocer y entender el carácter del otro sin embargo sentía que todo en ella revelaba que era una buena persona aunque muchas cosas de su familia no las había entendido sabía que era católica y que por tanto era diferente respecto a mí pero tampoco me importó yo en aquel entonces simplemente pensé que Dios me había dado el amor de esta mujer la presenté a mis padres un año antes de casarnos estaban de acuerdo con que nos casáramos pero a condición de que ella se convirtiera a la religión musulmana porque según la doctrina musulmana un hombre no puede casarse con una mujer no musulmana y en nuestro país además no se admite el matrimonio entre diferentes religiones al final Agnes se convirtió al islam y trató de practicar los valores musulmanes yo entendí que no era fácil para ella puesto que era católica de nacimiento nos casamos a mediados de 2001 y estuvimos lejos de nuestras respectivas familias según nuestra cultura el matrimonio no concierne solamente la unidad de la intimidad de la pareja sino la unidad de dos familias diferentes la unidad en cuanto a reglas culturas valores diferentes al principio de esta vida real nos encantaba estar juntos ser más felices estábamos fascinados el uno por el otro aunque vivíamos en una casa muy pequeña de alquiler y lejos de nuestras respectivas familias cuando me convertí al islam me sentí muy decepcionada francamente porque tuve que sacrificarme para unirme a mi marido para que pudiéramos vivir juntos y casarnos en fin he sido musulmana durante seis años me esforcé por practicar el culto musulmán sin embargo cuando yo rezaba mi corazón y mi boca lo que hacían era recitar el padre nuestro y el ave maría solo eso brotaba de mi corazón y mi corazón no encontraba paz yo descargaba estas emociones mi rabia en nuestra primera hija que en aquel entonces tenía cinco años también cuando visitaba su familia tenía que mentir para no rezar porque no conseguía hacerlo esto me torturaba a mi mente y no quería vivir con un estilo de vida familiar musulmán no aceptaba la bondad aceptaba que no vieran la bondad de mis padres de Dios y de nuestro ambiente y al final traté de ser honrada y hablé con Taufik para que me diera el permiso de ir a la iglesia él me permitió volver a la iglesia él y nuestra hija siempre me han acompañado a la iglesia durante seis años vivimos lejos de nuestras respectivas familias y sentí un gran amor el corazón puro sin ninguna intervención externa de nadie yo estaba segura y confiaba en el hecho de que si nos amábamos teníamos que sacrificarnos ambos mutuamente yo quería un matrimonio bendecido sin por ello obligarle a él a convertirse Dios es bueno es muy bueno y abrió mi mente tanto es así que Taufik quiso celebrar un matrimonio con dispensa católica tras haber seguido un curso de preparación de tres meses cuando nos casamos con la dispensa católica mi corazón me susurró que tenía que ser honrada también con su familia tuve que encarar la situación tuve que decir que había vuelto a la fe católica y que ocurrió ocurrió pues mis suegros realmente se sintieron muy defraudados estaban muy decepcionados pensaron que yo estaba jugando con la fe y entendí sus sentimientos su tristeza pero permanecí fiel a mi fe por lo menos así era honrada y mis suegros sabían que mi credo es católico por lo tanto sentí que su actitud había cambiado hacia mí al encarar esta situación me sentí bajo presión mis padres incluso me pidieron que me divorciara además ellos mantuvieron toda esta situación secreta no querían ser juzgados por la gente sobre todo por las personas cercanas a mis padres y creo que esto hiere mucho sus sentimientos yo creo que esta fue la fase más difícil de nuestra vida la fase más dura tuve realmente que hacer todo lo posible para evitar conflictos yo esperaba que nadie se hiciera daño que esto no hiriera a nadie sobre todo a mi madre mi mujer mis hijos yo sentía el deber moral de que mi familia creciera se desarrollara de una forma positiva esto fue muy difícil para nosotros pero teníamos que seguir adelante hicimos todo lo posible por evitar conflictos empezamos limitando el tiempo en el que hablábamos de nuestra fe durante las visitas a mi familia había que evitar cualquier tipo de pregunta sobre mis convicciones familiares porque creo que se trata de temas muy delicados y privados cuando mis padres me preguntaban algo al respecto yo contestaba así de una forma muy muy vaga para que no me plantearan más preguntas esta situación ha seguido adelante hasta que ya nadie habló del tema este tiempo realmente ha repercutido mucho ha tenido muchas repercusiones en nuestra vida digamos que debilitó un poco la relación hasta que no fijamos las prioridades mi prioridad cuál era mi prioridad es nuestra familia ante todo salvar nuestro matrimonio y mantener al mismo tiempo el respeto hacia mis padres esta situación ha hecho que mi corazón mi corazón se fortaleciera porque por fin sentir la libertad de gestionar mi vida familiar de forma independiente creo que este fue el punto de partida para trabajar juntos centrarnos juntos en nuestra relación y mejorar nuestra relación yo busqué activamente un retiro católico que permitiera la participación de personas de otras fes y al final conocí el Worldwide Marriage Encounter Weekend un fin de semana organizado por un coordinador de encuentros matrimoniales de nuestra parroquia ese fin de semana aprendimos técnicas específicas para alentar apoyar y promover una actitud de vida íntima y responsable nosotros pensamos que el matrimonio tiene que ser una fuente profunda de alegría y vitalidad la vida matrimonial necesita reactivarse debe ser rejuvenecida cada día para mejorar la vida y para poder crecer juntos además hay que recordar que ese fin de semana tiene una ética católica y es un fin de semana abierto a cónyuges con otros credos o incluso agnósticos y esto no es un problema durante ese fin de semana se puede aprender de la experiencia de vida de otras parejas y esto puede reforzar nuestra relación de pareja y ser una bendición para otras parejas nosotros podernos convertirnos en un ejemplo para otros ese fin de semana realmente abrió mi corazón y me permitió entender que la mayoría de las parejas católicas tienen algo diferente respecto a otras parejas de mi propio credo las parejas católicas son más abiertas mentalmente y esto para mí es tiene un valor muy positivo luego una cosa incluso más importante es que ese fin de semana me permitió entender que mi mujer es un don un don de Dios Dios me ha regalado esta mujer y es un don único y me acompaña siempre y me acompañará a lo largo de toda mi vida por tanto esto me impulsa a querer a mi mujer a mi familia cada vez más entiendo y acepto más y mejor el carácter de mi mujer de forma incondicional me gusta hacer cosas en pareja nuestros hijos nos apoyan siempre cuando realizamos esta cualquier actividad como pareja nos gusta caminar de la mano en público esto es algo que nunca he visto hacer a mis padres ahora somos más extrovertidos más abiertos el uno con el otro y esto no significa que no vamos a vivir decepciones pero ese fin de semana nos enseñó a gestionar mejor las decepciones las dificultades a comunicar mejor y yo creo que nuestros hijos verán lo que hemos hecho con nuestro matrimonio esperamos que esto sea un modelo para ellos y nosotros aplicamos prácticamente lo que hemos aprendido durante ese fin de semana y lo aplicamos a nuestra vida y queremos que se convierta en una costumbre otro valor que hemos aprendido de este encuentro es la oración continua para desearle a nuestro cónyuge y a nuestros hijos la bondad y la gracia de Dios desde 2003 cuando empecé a acompañar a mi familia a la iglesia y tras haber asimilado todos estos valores positivos del fin de semana y a través de otras experiencias espirituales he decidido convertirme me he convertido en la religión católica y esto ocurrió el 10 de abril de 2021 cuando recibí el bautismo nosotros ocupamos de muchas personas en nuestra parroquia como para dejar nos sentimos muy felices de ayudar a otras personas de servir a otras personas sobre todo a los ancianos solos porque necesitan más atención los ancianos más amor y pensamos que el amor es tolerancia y el amor consigue quebrar romper las barreras de la diversidad el fin de semana y la familia son las periferias de la iglesia de las que nos habla el papa francisco y sirven para difundir el amor hacia el prójimo en un contexto de paz y amor por dios hemos vivido 21 años de vida matrimonial una vida armoniosa una vida muy rica para difundir la paz el amor para servirnos mutuamente incluso delante de nuestros hijos aunque nuestra fe era diferente nuestra creedera era diferente durante este tiempo Taufik ha demostrado una extraordinaria tolerancia hacia mí ha seguido el culto de la iglesia siguió este culto aún siendo musulmán y en los últimos dos años ha recitado de forma dirigente rosario ha rezado rosario y ha visto que poco a poco ha ido cambiando y yo creo que esto se debe a la intervención de dios esto es mérito de dios no tengo palabras de verdad que no tengo palabras para expresar nuestra alegría nuestra gratitud pero presentamos esta gratitud aceptando el cometido que la iglesia nos ha encomentado la pascua de este año ha sido una pascua que hemos podido celebrar juntos porque porque Taufik ahora se ha convertido en un gran padre católico y sin duda alguna los tiempos de dios son los mejores gracias gracias queremos necesitamos de ustedes gracias muchas gracias muchísimas gracias por esta presentación y por su testimonio por último ahora acabamos nuestro recorrido hablando del perdón como vía de santidad y lo hacemos con Daniel y Leila Abdallah son una hermosa pareja católicos maronitos viven en Australia en Sydney están aquí con toda su familia se han casado en el año 2004 se casaron en el Líbano y son los padres de esta hermosa familia su testimonio de vida es un aliento un aliento para cada uno a encontrar la libertad en el perdón Denny y Leila les pasamos la palabra Daniel Abdallah procedo de Sydney Y estoy muy contento por estar aquí hoy. Estoy casado con mi maravillosa mujer, Leila, que está aquí a mi lado. Y soy el orgulloso padre de siete hijos. Anthony, mi mejor amigo, Angelina, mi pequeño ayudo, Liana, mi roca, mi inspiración, Siena, mi actriz, Alex y Michael. Que tiene el corazón de un león. Y nuestra última pequeña, nuestro bebé, Selena, que tiene doce semanas. Mi mujer y mis hijos son mi razón de vivir. Son la razón por la que me despierto cada día. Hoy es el cumpleaños de mi hijo Anthony. En 2015, cuando tenía nueve años, tuvo un sueño con Jesús. Y Jesús le preguntó, Anthony, ¿qué quieres ser? Y en su sueño, Anthony le respondió, quiero ser un santo. Y Jesús le dijo, te llevaré conmigo al cielo. Bien, pensé, era solo un sueño. Pero el 1 de febrero de 2020, Jesús cumplió su promesa. Era un perfecto día de verano. Siete preciosos y adorables niños salieron a pasear para tomar un helado porque era el cumpleaños de mi sobrina. Lo que debía ser una excursión inocente y agradable para los niños se convirtió en una de las peores tragedias de carretera que ha visto Australia en los últimos tiempos. Los niños fueron atropellados por un conductor borracho y drogado que circulaba por esta tranquila calle suburbana a 150 kilómetros por hora. O sea, el triple del límite de velocidad legal. ¿Cómo puede un coche atropellar a siete niños a la vez? Ni la peor película de terror hubiera podido imaginarlo. Llegué al lugar de los hechos. Era como entrar en una zona de guerra. Cuatro niños muertos. Sus pequeños, frágiles y delicados cuerpos casi irreconocibles. ¿A quién me dirigió primero? Pensé. Junto con mis tres hijos, Anthony, Angelina y Siena, estaba su hermosa y cariñosa prima, Veronique Sacra, que fue matada también. Otro de sus primos, también, Charbel Casas, sufrió heridas tan graves que estuvo en coma durante meses. Su hermana Mabel y mi hija Liana también estaban allí y fueron testigos de todo. Cuatro vidas perdidas, tres familias destrozadas, una familia extensa devastada, una comunidad incrédula y una nación de luto. Llegaron más policías, paramédicos, ambulancias, bomberos. Colocaron la cinta alrededor de la escena del crimen y me empujaron hacia afuera. Desde lejos vi a la policía cubrir a Anthony, Angelina, Siena y Veronique con una sábana blanca. Ya no estaban. En mi corazón le dije a Dios, Dios, esto es más grande que yo, yo te lo entrego. Llegué poco después de Dani al lugar donde cuatro de mis hijos habían sido atropellados, más de la mitad de mi familia. La gente gritaba a mi alrededor, pero yo estaba tranquila. Empecé a rezar y a pedir a la gente que me rodeaba que rezara porque creía que Dios iba a hacer un milagro. Porque nada es imposible con Jesús. Confiaba en que Él no haría daño a mis hijos. Liana vino a mí sangrando. Necesitaba ir al hospital. Fui con ella en la ambulancia, aún creyendo que los otros niños nos acompañarían. No fue hasta que Dani llegó al hospital con cuatro sacerdotes, maronitas, cuando me di cuenta de que tres de mis hijos habían muerto. Anthony, Angelina, Siena, lloraba, gritaba y rogaba que no fuera cierto. Dos días más tarde, cuando Liana entró al quirófano para ser operada, yo volví al lugar del accidente. El lugar estaba cubierto de flores. Me arrodillé en el lugar donde yacía cada uno de los niños después de haber sido golpeados y recé un Padre Nuestro, un Ave María y la oración de Fátima. Recé siete veces, una por cada niño. Me sentí pesada, como si hubiera recorriendo el Viacrucis. Y todo lo que podía ver era Jesús en la cruz. Cuando los periodistas se me acercaron, se quedaron sin palabras. ¿Qué se puede preguntar a una madre que ha perdido a la mitad de sus hijos en un abrir y cerrar de ojos? Yo hablé desde mi corazón. Y les dije, Danny y yo fuimos bendecidos con seis hermosos hijos. Les encantaba dar de comer a los sin techo del equipo de Jesús. Enseñamos a nuestros hijos a rezar el rosario, a quererse, a leer la Biblia, a ser amables. Y cuando hablé del conductor del coche, dije, yo no le odio. Creo que en mi corazón le puedo perdonar, pero quiero que el tribunal sea justo. Yo no sabía qué impacto iban a tener estas palabras. Creo que fue el Espíritu Santo a mover mis labios para decir estas palabras de perdón. No fui yo. Y los periodistas me preguntaron cómo podían ayudar. Y les pedí que viniesen a rezar el Vía Crucis, el Camino de Cruz, en el mismísimo lugar del accidente. Y miles de personas se presentaron a rezar aquella noche. Luego les pedí que rezaran el rosario y miles vinieron de nuevo la noche siguiente. Y la noche siguiente, y la noche siguiente, todas las noches, hasta el día del funeral, incluso después. Las noticias hablaban más del perdón y de la fe que del accidente. Pero ¿cómo puede perdonar? Decía la gente. ¿Por qué perdonar al hombre que ha matado a sus hijos, que ha atropellado a siete hijos? ¿Por qué? ¿Cómo puede seguir amando a un Dios que le ha hecho esto? Pero como dijo Dani, esto era mucho más grande que nosotros. No me sorprendió que Leila eligiera perdonar tan rápidamente. Cualquiera que conozca a Leila sabe que ella siempre elige el perdón. Venimos de una gran familia libanesa, maronita y católica. Cuanto más grande es la familia, más grandes son los problemas. Mayor es la cantidad de amor y de perdón que se necesita. Leila y yo construimos nuestra familia sobre la base de la oración. En nuestros 18 años de matrimonio siempre hemos rezado el Padre nuestro, pidiendo a Dios que perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una oración muy poderosa si se hace en serio. Amigos, el perdón es nuestro camino hacia la santidad. Días antes del accidente, estaba paseando por la playa con mi hijo Anthony. El año escolar estaba a punto de comenzar y como padre me preocupaba la elección de sus amigos. Y le expliqué con grandes pormenores que las elecciones diarias que hiciera determinarían el tipo de hombre en el que se convertiría. En ese momento yo no me di cuenta de que estas palabras eran para mí. El día en que mis hijos entraron en la vida eterna, me enfrenté a una elección. ¿Qué camino tomo? Me pregunté. ¿Elijo el camino de la destrucción o el de la construcción? ¿Busco adormecer el dolor con drogas y alcohol o bien elijo abrazar este dolor? Este dolor es insoportable. Yo lo llevo encima desde el día de la tragedia. Tengo noches de insomnio y hay días en los que me siento realmente desesperado. La elección que iba a hacer no iba a librarme de mi dolor, pero determinaría dónde estaríamos mi familia y yo en el resto de nuestra vida. Estaríamos atascados en el valle del dolor y de la pena, del sufrimiento, o bien iba a poder llevarlos a la tierra alta. Elegí perdonarme a mí mismo por decirle a mis hijos que se fueron de paseo. Elegí perdonar a la persona que mató a mis hijos en obediencia a mi Padre en el cielo. Si mis hijos estuvieran aquí hoy, dirían, papá, perdónalo. Después de ser golpeado, escupido y luego colgado en la cruz, Jesús dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Su bendita madre, María, vio a su hijo sufrir durante doce horas sin tocarlo y luego eligió perdonar a los discípulos que habían abandonado a su hijo. Había escuchado la historia de la pasión tantas veces mientras crecía, pero solo ahora, después de un tan grande dolor, entiendo su significado. Pero ahora tiene un sentido. En la vida no se trata de comprender si sufrimos, sino cuándo vamos a sufrir. No sirvo a un Dios que me pone a prueba. Sirvo a un Dios que ha sufrido mucho antes que yo. El Dios al que servimos es un buen Padre que dice, déjame ir primero. Te mostraré cómo conducirte a través del peor sufrimiento imaginable y la forma de atravesarlo es el perdón. El perdón es más para el que perdona que para el perdonado. Cuando se perdona a la otra persona, se empieza a sanar. El perdón no es una acción única en un momento específico. Han pasado más de dos años y debo elegir perdonarme a mí mismo y al conductor cada día para no refugiarme en el odio. La elección diaria de perdonar no es fácil, no, pero es nuestro camino hacia la santidad. Debo pedir perdón a Dios a diario y seguir perdonando para que mi familia no se vea esclavizada por el trauma de aquella noche. Si en mi alma encierro venganza, amargura y rabia, mis hijos tendrán lo mismo, porque los hijos hacen lo que tú haces, no lo que tú dices. Me di cuenta de que tenía que hacer para ello lo que Dios hizo por mí. Me mostró cómo pasar por el peor tipo de sufrimiento, pero seguir perdonando a quienes lo hicieron. Dani y yo estamos aquí con un mensaje de Dios para todos ustedes. Es el mensaje central del cristiano. Son las últimas palabras que pronunció Jesús en la cruz. Es el perdón. Es una elección que se hace. Una elección de dejar la ira y la amargura. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque no saben lo que hacen. El perdón es una elección. Es elegir de dejar ir la rabia y la amargura. Hay poder en el perdón. Hay libertad en el perdón. El perdón es un signo de fuerza, no de debilidad. El perdón es un regalo que se hace a sí mismos y a los demás. El perdón permite alcanzar la grandeza y nos guía hacia la santidad. Perdonad para que Dios pueda perdonar. Mi hermosa hija Liana, mi inspiración, me recuerda que hay un yo en el perdón. Significa que comienza con cada uno de nosotros. Tomen la iniciativa y perdonen incondicionalmente. No tuve que esperar a que el conductor se disculpara o pidiera perdón. Yo tomé la iniciativa. El perdón nació en mi corazón y luego se extendió a mi familia, a nuestra familia extendida, a nuestra comunidad local, a nuestro país. Y al estar hoy ante ustedes al mundo entero. El perdón permitió que mi matrimonio sobreviviera. Nos enseñó a Denny y a mí a mirarnos con ojos de compasión y empatía. El perdón ha iniciado el proceso de curación en todos nosotros. Nuestros hijos pueden mirar al futuro. Pueden volver a soñar. Y lo más importante, pueden tener fe en Dios. Liana fue capaz de mirar al conductor con ojos de empatía y a perdonarlo. El perdón ha permitido a Abdal la Sacra y a sus familias de unirse e ir adelante. No obstante, el sufrimiento. Yo no habría imaginado que estaríamos algún día en el Vaticano. El día del cumpleaños de Antonis. Su 16 cumpleaños para hablar al mundo del perdón. Y desde aquí, me gustaría desearle a mi hijo Antoni un hermoso cumpleaños en el paraíso. Gracias. 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 Los hijos no eran perfectos. Los santos tampoco eran perfectos. Cuanto menos perfectos seamos, más oportunidades tendremos de pedir perdón. Dios nos ama a pesar de nuestras imperfecciones. Dios es misericordioso. El perdón empezó cuando nuestros hijos murieron, pero no se acabó en aquel momento. El perdón debe ser parte de la vida cristiana siempre. Yo tengo el corazón destrozado, pero vivo en la paz porque sé que mis hijos están en los cielos. Están con Jesús. Yo me siento más cerca de mis hijos cuando voy a misa. Cuando uno se siente muy débil, la solución es acudir a una iglesia y llorar al lado de Jesús. Todos tienen su cruz. No podemos controlar lo que nos ocurre, pero podemos elegir cómo reaccionar. controlen sus vidas, arrepiéntense, amen, perdonen, confiésense, recen, sean humildes. Este es nuestro camino hacia la santidad. Para mí la fe es como una cuenta bancaria espiritual. Cada buena acción, cada acto de bondad, cada oración, cada vez que perdonas, cada vez que amas, haces un depósito en esta cuenta bancaria. Y lo haces para que en el día más oscuro de tu vida, cuando no tengas nada más que dar, puedas ir a tu cuenta de fe y sacar dinero, sacar fe. Yo espero que aquí nadie tenga que vivir una experiencia como la nuestra. Yo nunca deseo a que se tenga que perdonar un sufrimiento como este. Pero queremos dejarle un mensaje. El mensaje es que practiquen el perdón cada día y que enseñes a sus hijos a hacer lo mismo. Después de la muerte está la resurrección. Leila y yo hemos tenido el privilegio de hablar con muchas personas en Australia que han perdonado y que han podido reconciliarse después de escuchar nuestra historia. En memoria de nuestros hijos, nuestros pequeños santos, hemos transformado esta tragedia en un día del perdón. Leila y yo hemos instituido un día que se llama el día I forgive, el día del perdón, como aniversario de esta tragedia, el 1 de febrero de cada año. Y este día ha sido también sostenido por el gobierno de Australia y ahora es el día nacional del perdón, el 1 de febrero. Esperamos que este día, el día del perdón, pueda llegar al mundo entero. La gente anhela el perdón y empieza a comprender la libertad que conlleva el perdón. No es solo un mensaje para los católicos o los cristianos, es un mensaje para todo el mundo. Es un mensaje para toda la humanidad. Es un camino no solo hacia la santidad, sino hacia la libertad. Y ahora, Señor Jesús, tú nos has enseñado, ama a tus enemigos y prega para los persecutores. Solo en aquel momento podremos ser hijos o hijas del Padre de los cielos. Dios, ayúdanos a Leila, a mí y a todos nosotros para seguir en este camino del perdón. Gracias. 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 Muchas gracias por estos testimonios tan valientes que nos demuestran que la santidad está presente en cada casa, en cada familia. Gracias. Ahora hacemos un descanso de 15 minutos y luego reanudamos con la última conferencia. Y un buen descanso a todos. Gracias. 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 Gracias.